¿Qué onda gamers? ¡Qué pecs! Bueno, estamos en este juego que se llama Este nivel otra vez O en inglés, That level again Bueno, es que mi inglés Soy todo un gringo, lo sé Bueno, estamos en este juego, así que vamos a probarlo Y, bueno, como ven Tengo mi cámara, ah, ya sé, me miro bien negro Pero bueno, da igual, vamos a jugar Simple y claro, nos tenemos que pasar este nivel Que es el nivel 1, se supone que es Súper fácil, así que No creo que nos cueste, no creo que nos dé Mayor dificultad Bueno, supongo que tenemos que presionar Este botón Bueno, presionamos el botón y nos podemos ir Ahí quedamos muertos con el cuerpo A la par Y qué asco Ok, triplete, no sé a qué se refiere Con triplete Igual y tengo que apachear el botón 3 veces Bueno, lo apache 4, pero como pueden ver Estamos en un bucle Porque es el mismo nivel otra vez Solo que hay que pasarlo de otra forma Pulsalo y ya Ok, solo hay que pulsarlo y ya Se supone que eso dice ¿Cuál es el problema? Que no se puede pulsar Bueno, igual Y si lo pulsamos con nuestro querido mouse Si es que está fácil Esto está súper fácil Atrás Bueno, si me dicen que vaya atrás Yo regreso para atrás Y ya Atenta a morir Ok, pues me mato Y ya está ¿Y ya? Si ya me morí ¿Cuántas? Bueno, me tengo que morir dos veces No les basta con que me muera una No lo toques Ok, no tengo que tocar el botón Me voy a ir solo así Porque incluso ya está la puerta abierta Si es que este nivel está demasiado fácil ¿Cuándo me va a complicar? Quiero saber Pulsalo más fuerte Ok ¿Cómo lo pulso más fuerte? Señores Y si caigo de más alto Se pulsa más fuerte Confusión Ok Se me invirtieron los botones Los botones están invertidos Pero con este salto Solo necesito ir para un lugar ¿Qué confuso es esto? Ahí está Solo es de acostumbrarse Y pues Aunque los botones estén invertidos Está fácil Date prisa Ok, me tengo que apurar No sé por qué Pero Uh Oh, la puerta no se abre completamente Ok Vamos a tratar De abrirla completamente Joder, me caí Bueno, vamos a tratar de Abrirla completamente Y nos apuramos Porque si nos cierra Uy Casi no pasaba Pero pasé Otro control No me tires publicidad ahorita Por favor Ok Nivel 10 De verdad que me está explotando la cabeza un poco Tampoco tanto Otro control Ok What No sé qué está pasando Pero Solo necesito saber Con qué brinco Tenemos un problema acá Y es que no sé con cuál saltar Oh, ya entendí Yo dirijo el muñequito Con mi Con mi Con mi mouse Bueno Vamos a llevarlo por aquí Presionamos el botón Y nos vamos Pulsa la pausa Quieren que pulse la pausa Ya Se supone que Se nos tendría que abrir ¿O no? Pues no se abre Parece que tenemos que ir A presionar la pausa Con el muñequito Tampoco es la gran cosa Ahí estás Si es que parece que no puedo ir rápido Seguramente hay viento Que sopla Para el lado contrario Pero vamos a ir de a poquitos Porque de ahí Hay que ir con brincos Seguros Y concisos Eso Ahí está Ya está Bueno Me costó un poco Pero ya me lo pasé Toc toc Ok Toc toc ¿Quién es? Soy show boludo Lo que tenemos que hacer Es tocar la puerta Supongo No No sé cómo tocar la puerta Probemos con nuestro querido mouse Toc toc Ahí está Fácil Nivel 14 Bueno Nos vamos a pasar Mil niveles En este video No te fíes De tus ojos Ok ¿A qué se refiere eso? Lo tengo que presionar Ok ¿Cómo de pasar el nivel? Traspasando la puerta Utiliza la telequinesis ¿Cómo así güey? A ver Necesito utilizar la telequinesis Seguramente tenemos que levantar Esta piecita de acá Ahora me subo ¿Y será que me lleva? Bueno Parece que no me lleva Así que vamos a pasarnos De a poquito esto Presiono el botón Y transportamos esto ¿Cómo se les dice A los que tienen telequinesis? Soy como Saber Díganme Que soy un crack Aquí ya En ocasiones En ocasiones Eres Mario Ok Me imagino que se refieren A Mario Bros ¿Por qué soy Mario Bros? ¿Acaso Mario Bros no muere? Empecemos como Mario Mario rompería cosas Con la cabeza Así que lo único que se mira Para romper la cabeza Aquí va Que crack Ok Fuera de servicio ¿Qué está fuera de servicio? ¿El botón? Supongo que sí Porque este botón Solo es adorno Nunca sirve para nada No sé qué es lo que está Fuera de servicio Supongo que es la puerta Sonó ahí mero raro Ok ¿A qué se refiere con eso? Necesito saber Cómo pasar esto Eso No sé Bueno Le pegué Y le pegué a la puerta Hasta que la tiré ¿Por qué me tiras otro anuncio? Ahorra en saltos Se supone que no tenemos Que saltar O tal vez sí Solo una vez Dos veces Bueno Podría saltar dos veces No entendí ese nivel Nada Peligro Ok ¿What? Bueno Parece que todo me mata aquí Uy Uy Bueno Al fin algo emocionante Vamos a pasarnos esto Rápidamente Uf No Esto está muy difícil Es que con calma Todo se puede Así merengues Cuidado Con esta de acá abajo Y ahora qué Uy Cuidado con No Ay no Casi me lo pasaba Burlamos esto Burlamos este De acá también Los de acá Esa No está tan difícil A ver Solo No hay que caer abajo Joder Me caí No hay que caer abajo Es solo un recordatorio Para que me acuerde De que no hay que caer abajo Y si me voy por Uy Cuidado con ese Y si me voy por arriba Eso Por arriba Parece que es mejor opción Eso Socorro ¿Qué ayuda Puedo necesitar yo? No necesito ayuda Si miras publicidad Te diremos cómo hacerlo No gracias No quiero ver publicidad ahorita De hecho me están metiendo publicidad Sin que yo lo quiera Por alguna razón Si toco el botón Salen puntitos aquí blancos Tengo que pedir ayuda En código Morse Creo que son Tres puntitos así Tres puntitos largos Y otros tres puntitos cortos Vaya SOS Es que este juego Es muy tonto De verdad La luna Se supone que estamos En la luna Oh Estamos en la luna No hay gravedad Ni nada A ver Este nivel Estuvo demasiado fácil Solo es de pasar Sin gravedad Esto Más fácil Todavía Controla la gravedad Ok Ahora controlo Hola Lo voy a pasar todo De un solo Como un crack Mejor Así Vaya Que fácil Ya ríndete No gracias Yo jamás me voy a rendir Aquí se refieren con ríndete Rendirse no es matarse Diez mil veces Suicidarse a cada rato Si eso no es rendirse No sé que es rendirse Seguramente quieren que nos salgamos Del pinche juego Para que sepan que nos estamos rindiendo A ver en niveles Vamos a irnos al veinticuatro Nos saltamos el nivel Por alguna extraña razón Como en la biblio En la biblioteca Supongo Bueno Según las películas En la biblioteca Se quiere silencio Vamos a quitar el sonido Porque este juego es loco A ver Este Y este también De paso Bueno Pero vamos a poner el sonido otra vez Porque no me gusta estar a lo mudo La luna y un salto Que se supone que pasa con la luna Y un salto Bueno Creo que ya entendí Solo tengo un salto para dar Y no hay gravedad Bueno Esto está fácil Solo tengo que dar un salto aquí Y morirme Pero bueno Tengo que apachear el botón también A ver Un salto Y ya se nos fue el salto Solo para apachear el botón Ok Y si me voy para carry Bueno Vamos a irnos lo más rápido posible Ah bueno Si abrí la puerta Es que soy tonto De verdad Pero me tengo que ir por debajo Creo Ahí está Si es que Es simple Ok ¿Por qué es tan simple? Puedo cambiar de gravedad Uf Pero tengo que presionar el botón Vaya Esto me va a costar Eso Uy Claro Es que no me puedo inclinar Mi teléfono Porque no tengo teléfono Pero que va a saber El creador del juego Que yo no tengo teléfono Si mi pobreza Es personal A ver Reintentar ¿Qué es eso? Pongo que quiere decir Reintentar Pero está muy mal escrito Reintentar No estoy reintentando bien Algo pesado ¿Por qué necesito algo pesado? Uf Parece que Ahí tronó algo Vaya Parece que boté Eso de allá arriba Es que este juego Ya no me sorprende Con tantas Tonterías Que me vienen En avión Tengo que pasar en avión Por algún lado ¿O qué pedo? ¿Dónde consigo un avión? Carajo Bueno Viene un avión ¿No se abrió? Bueno Si ese avión No abre la puerta No sé qué avión Va a abrir la puerta Entonces Activa el modo avión Pero es que Qué ridiculez No tengo teléfono Estoy jugando en la computadora Eso Uy 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 Papá No puede ser ¿Cómo así? ¿Qué pasa la foto? No me digas Que tengo que enviarle Una foto a alguien Para poder pasar mis niveles Que Desliza tu dedo A ver Si deslizo mi dedo Bueno Es que Necesito un lugar idóneo Para morir ¿Cuál es el lugar idóneo Para morirse? A ver Si ustedes quisieran morirse ¿En dónde les gustaría morirse? A mí la verdad No me gustaría morir En ningún lado Pero bueno Solo es para pasar el juego Puedo morir debajo del botón Y eso parece bastante idóneo Eso Bueno Era el lugar más idóneo Para morir Y no morí ahí Es que de verdad Que este juego No tiene sentido Parece que tengo lag Tengo lag señores Es como jugar al Fortnite Esto porque Tengo lag Y tengo el ping a 1900 No hombre Suíte bien Es que con este lag Que asco de lag De verdad Nivel 35 ¿Cómo me aguanta la cabeza Para pasarme todos estos niveles? Error de pausa Ah ok Dejamos presionar el botón Y vamos a poner pausa A ver si nos podemos pasar esto Bueno Si es que ya me lo sé todo Agita el dispositivo ¿Cuál dispositivo? Bueno Parece que no es una retiro Oh ¿Por qué se abrió la puerta? Parece que cuando miro para atrás Se abre ¿Qué? ¿What? Vaya Parece que estoy muy cerca Del muñeco Ok Lo bueno que ya me sé de memoria Todo Bueno Me acabo de morir Lo bueno que ya me sé Ya me sé de memoria ¿Cómo pasarme esto? Aquí solo me dejo caer Y brinco Ahí está Ah ok Tengo que presionar los botones Así merengues A ver Voy a tener que usar mis dedos Porque Esto está muy difícil Así Uff A ver Vámonos 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 No miro ningún botón ¿Ustedes miran algún botón? Hay botones Ve al menú Y pulsa el botón Y pasa ¿What? Este botón Bueno Pero que mulada De verdad Es que este juego No tiene pies ni cabeza A ver Vale 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 Bueno Dejémonos de tonterías Bueno gamers Nos pasamos 44 niveles Y nos vamos a quedar aquí Así que yo espero que les haya gustado Y que se hayan reído de mi De mi tontera O yo que sé Si les gusta que haga estos videos con mi cámara Les voy a dejar una encuesta A ver si les gusta o no Pues para seguirlo haciendo Así que los dejo Orale Perros ¡Suscríbete!